Tiempo en contra, lo nuestro aparte, el coco aprieta, seguimos adelante Tiempo en contra, lo nuestro aparte, el coco aprieta, seguimos adelante Dale huevo, dale fuerte, niño de calle, rabia y arte Oye mi hijo, vacilón desde peque, estamos ganizados, primera y toque Pa' que rabies, pa' que prometes, mejor callao' no te compliques La suerte es toto, pa' los buitres, los periques, orillas y gafiques Molo tiburón, calité, loca va a ver, elegante y con nica El corazón negro está de luto, me quedo roto, lo hacemos bruto Estamos ready, no hago trato, estamos ready, desacarto Se ve el descaro, se compra barato, estamos clean No damos datos, vente a las dos, te veo un rato Y cero frisa, que tú no eres top No me llames, estoy bici, al final aprendí El 10 como Messi, conto de centro, Sergi Bussi Menudo jaleo, destrifaci, puliendo qué, loco tú de qué Me quité, ahora tato bien, la mamá está bien, el papa también Cuida a mi hermano, gracias y amén Lo tuve que hacer, no fue mala fe, si vienen de bravo les toca correr Sea lo que sea, lo voy a saber, que no intentarlo, veo que perder Las ratas, tú sabes, sabes dónde estás, te vas a apartar, donde tienen que estar ¿Aún quieres más? Pues tómales más, si no lo sabes, no te quieras alterar Lo que tú no sabes, lo que no compare, estamos prendidos, estamos en falles Tú no sabes, no compare, soy lo que soy, topo mi mare Tú no sabes, tú no sabes, soy lo que soy, pero no esto vale Tú no sabes, tiempo es clave, somos buena gente, sin modales Billetes verdes, billetes moraos, tenemos de todos, estamos en todos lados Billetes verdes, billetes moraos, atento de todos, datos controlados No me llames, estoy bici, al final aprendí El 10 como Messi, caro, caro como Tucci Hombro con hombro, cometí fósil Puliendo qué, loco tú de qué Me quité, ahora tato bien, la mamá está bien, el papa también Cuida a mi hermano, ahora dice amén